Y hola que tal amigos, youtuberos aquí su amigo Nectose, continuando con los gameplays de GTA, estamos aquí esta vez para unas nuevas misiones que han agregado que es de la actualización de los Lowriders y pinche la Marta que me llama para hacer las misiones, pero ahorita lo voy a contestar, así que bueno, estoy aquí con Jefferson, con Eric y con Alejandro, saluden. Hola. Bueno, estamos acá, ahora sí, vamos a ver cómo nos va, estas misiones, bueno, yo ya las había hecho, pero Eric, Alejandro, creo que no las han terminado, tú Jefferson, las terminas, eh? No. No. No, ni he empezado. Claro, sí, a ver, vamos a ver entonces, ahora sí que me llame, pues la madre, ahora sí, llámate, tanto que estabas llamando, ahora no llama, que hijo de puta, hijo de puta, bueno, como no me responde, ya me diría. La madre, por tanto que descollado, ya más negro de mi, arco. Llámalo, esto si no puede. A ver, lo voy a llamar, ya. Pichí la madre. La mar. La tierra, la mar. Rescata al Gerald de la policía antes que lo saquen del estado. La pilla, más negro de mi, le he llamado, pero ahí está, justo. Sí, estoy aquí. Un segundo o el sexto, pero la oportunidad está llorando ahora mismo, y su nombre es LD, vengan a Benning's original motorworks y lo haré Y bueno, aparte de que, verán, mi traje estoy justamente por el, por el, ¿qué les digo? La actualización aparte de Love Rider, hubo un especial que es de Halloween, y bueno, me vestí para la ocasión, y estoy como Jason, como Jason, ¿viste? Que puta, Jason, ¿viste? Fuera, ni que fuera tu pinche Alejandro Jason de Rude Jason, ¿qué? No mames A la cheta, que me meto al, al, a los militares, ah no, la cara se me iba a meter por encima Bueno, a ver, yo, mientras voy llegando, no sé si ustedes ya están dentro, si ya están dentro Ah no, falta Eric, ¿cómo estás? No aparezco, ¿te da? No, entrame Qué raro Aprieta CLGR1, mi busque, va entrando La madre, yo me metí en lugares donde no debí Sí, ya me di cuenta Me atorado ¿Dónde estarás? Mientras tanto yo, puta, que le voy a meter mortales ahí, solo para sacar ahí tiempito Ahí whatsappeo Le voy a meter mejor cámara rápida, así que ya nos vemos en la misión Chao Muy bien, ya llegué, por fin, ahí estaba Eric esperándome, ¿dónde están los otros? Satanás ya se metió Ja, ja, ya, está arreglando su Tengo que ir Eh, no, sí, bienes no, pero bueno Ah, porque estoy agregado Ahora entiendo, pero por satanás ya entendí por qué las han cagado con los autos Ah, verga, mira mi casa Al activar, al activar el sistema de lowrider han modificado la suspensión de todos los autos Entonces han metido la pata con los de suspensión alta, por eso mi auto se mete por debajo Ah, mamones, eh Ya, maica, maica Tamario, bueno Pero las cagan, fe, tamario Por no contratar a Milton para programar Sí, pero está mal Bueno Oh, ahí, ya estaba a punto de sacar No sé cómo creí que había salido por acá No, 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 no Qué paja Ya sé fácil si le reviento una llanta, va a derrapar más Sí, 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 no te quedas de verdad Ya, anecdótica, ¿estás de verdad? Estoy acá en la cinemática Pero como están hablando, pues ya ni modo No se escuchará Súbete a mi carro y míralo por dentro Sí, sí, he comprado ese también No, pero sube, mira cómo lo tengo por dentro A ver Voy a verte por dentro, satanás Oye, no A ver Tenía que ser bien satánico Con su retrato ahí enfrente Mira, en mi palanca de cambio Sí, bueno ¿Hasta eso se puede tunear? Uy, le están viendo la palanca de cambio, loquillo ZAPE ¿Qué? ¿Qué es tu cara, satanás? Mirame, satanás No te preocupes Yeah, yeah ¡Qué horrible! Es Halloween ¿Qué pasa, satanás? Soy de muerte, vengo acá, dame un besito ¿Qué es eso, satanás? Ah, mira esto, mira esto A ver Yo soy un pinche y demonio ahí pintado Esta me vas a ver ¿Ok? Controla las puertas a distancia Y la radio también Con todos los autos Ah, la mierda Sí, todos Ah, con razón, bebés Mira, mis parlantitos Está tú Muy bien, por fin, ahora sí Después de la cinemática que no se escuchó nada Porque estaban hablando ellos y yo también Pues, bueno Ahora sí se va a hacer la misión Pero no me acuerdo con cuántas personas empieza Creo que es con cuatro Espero que sí Para empezar la bien, ¿viste? ¡Necto! ¡Auuu! Una foto a eso Ah, ok, sí, son cuatro Listo Toda la munición me voy a comprar Chaletito No, oye No, espérate Ah, no, 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 no ¿Por qué me uní a este güey? Si yo... Espérate, espérate No, yo tengo que hacerla que a la misión Yo no quiero unirme a nadie Sí, de hecho Me había unido a alguien Por eso es que me cargo diferente Ah, ahora sí Oye, derrafo mejor con dos llantas De menos tener eso No, por eso es que no puede ser eso, Goku Ajá Listo, vamos a poner el puerto Por eso te digo No tiene copy porque están ocho Por eso te lo las han cagado Ojalá arruinen las suspensiones de todos los autos No, no, lo de las teóricas Eso es lo mismo para tu carro Listo Te doy la fuerza Ya los invité, ya los invité Ya los invité Justo cuando iba a llegar Entra, no me ha llegado Pero quiere llegar Ya, entra ya Ya no le voy a llegar Ya fue el fin Lázate el carro y entra Me voy a comer, chau Esto, es lo más grande Vení mierda Vení pa'ca Ya va Y listo Somos cuatro Ahorita vas a ver mi cara toda negra Pintarrajeadas No, la mía está más bonita Listo, vamos Y mi canción Esta canción creo que no tiene copy Porque está en ocho bytes Espero que no Así que bueno Es justo la de Daft Punk todavía Get Lucky Daft Punk Soy un vayas Yo soy un vayas También miro en mi cara Auténtico vayas Listo Quiero ver mejor ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Vaya demoníaco Yo soy un vago Un vago demoníaco Con arete El title negro Escuchen Escuchen A ver De tiempo Nos reunimos también Esta es la misión que tenía que hacer y no la hiciste Ah, ¿No la hiciste? Ah, está mejor entonces con nosotros Ahí está Ahí está Lo que quiere hacer él es, o sea, controlar todas las bandas Y entonces ahí lo que dice es ¿Ves? Me parece que de fondo está sonando la música del Toglight Eh... Sí Espero que no me metan todo a pedirte porque si no... Hablemos, hablemos No, está bien, está bien No se escucha Sí, está bien Más que está hablando el negro este... Normal Yo no escucho ni mero porque desactivé la música Jajaja Este negro Esos movimientos que le han puesto a mi negro Mica ¡Vamos! 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 ¿Por qué pasan los aviones cada vez quebrados? ¡Gracias! ¿Qué quieren del juego? ¡Vamos! El morado es para mí Tienes que contar de que te he comprado unos buffers Ahí Sí, en cuatro esquinas está en mi cuarto Uno en cada pared está Jajaja Con eso estoy escuchando de los propagandos que grabamos Esos propagandos que grabamos para tu juego de bocas Jajaja El carro de los vados está más chévere que el de los valles, sinceramente Sí Quiero el amarillo, mierda Jajaja Jajaja Están estafados, esos negros Negros de mierda, mierda Jajaja Negros de mierda Ya maneja tú si quieres, Eric Ya, dale ¿A dónde voy? Ahí te voy a decir Ahí está Y... Y aprieta... Aprieta X sin soltar y con la palanca izquierda vas a mover el... La cosa... Mueve la palanca La palanca izquierda con X sin soltar Hacia atrás, hacia adelante Pero, pero, pero... No, nada y fatal error Fatal error Se buggearon ¿No tienes la suspensión? Sí tiene Tiene la suspensión hidráulica A ver, intenta mover No, nada, Vicente Qué raro Bueno, no importa, vamos a matar a... No lo tienen... No lo tienen publicado Bueno, vamos Voy a usar la metralleta nueva que pusieron de... Este... Que es la pistola metralladora Oye, quédate un poco atrás para... para disparar de lejos Ve despacio así tipo... Ganster Cuando estemos cerca Así que... Te vas por la vereda y... 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 Se va... Soy el vacante Y... Vamos 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 ¡Manejalo! Ey, 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 despacito, despacito Ahí, avanza un poco más y... Muera puttos ¡Muy, despacito! ¡Muy, despacito! No no te escapas No no te escapas Le di en la llanta ¡Sí, le di! ¡Ahí está, güey! Ay, que se quede no me... Bueno, ¡chao! Listo, vamos a lo siguiente Vamos Delante del carro blanco hay barang Ya Ya, ya muerto eh Es para matarlos ¿Por qué no te levantan? ¡Muy, despacito! ¿Para que deje que te intercarnar la osis? ¡No, falta! Listo, para el otro lado. Lo que me gusta de este carro son sus llantas blancas que caen ahí y resaltan bien bonito. Ah, este es en un vehículo, espérate. Le voy a lanzar una adhesiva. ¿Pasa despacito? Detrás de él y aléjate un poco porque le voy a lanzar. Al ciclista también, al ciclista también. ¿Ese es amarillo? ¡Qué pajero! Espera, ¿ya le vi? Aléjate, aléjate, aléjate. Listo, vamos a la siguiente ahora. Pasa, pasa, pasa. Ah, en la siguiente no se muera, ¿no? Porque en la siguiente ahora sí tienes que dispararte también, Eric. Porque si no, no los matamos. Ya, vale. ¡Reload! ¡Reloading! ¡Reloading! ¿Dónde está? Ahí está. ¿Quién está manejando de su grupo? Yo, yo creo que no. ¿Alejandro? ¡Qué poderoso Satanás! ¡Qué típico que Satanás maneja! ¡Aquí la verga! ¿Por qué? ¿Qué están pasando los aviones estas horas? A ver, mira. ¡Qué mala suerte que tengo! A ver, a qué se le va a hacer. Estamos cerca del aeropuerto. Tenemos que esperar nosotros que lleguen donde estamos. Ah, ya, ya. La última es donde no hay la perla. Sí, ahí va, esto te va a decir el punto amarillo. No, en el punto amarillo, en el punto amarillo. Ven nomás. Ahí tienes que esperarlos. Después vamos en grupo para matar a todos los que van a venir después. ¡Cuánto! Ya, vale. Ahí a la izquierda. Ahí está. ¡Oh, ese negro, Diego! A ver, hay que esperar ahora. ¿Qué tal? ¿Se puede estar en el auto? Sí, sí, sí. Ahí está, pero los estoy viendo. Yo los veo. Sí, también. O sea, con cañones. Ahí están sus cañones. Cañones. Ni que fuera barco, pirata, etc. No, ya tengo mi pistola perforadora, ¿no? Porque perforante. Que no salen cañones de los autos ahora. No, ni que fuera twisting metal, tampoco. Ya fue, pirata. No, pirata, salgo, pirata, pirata. ¡Ay, ay, ay! Oh, no, ¿qué pasa? Ya me meto, pirata. Me meto el cañón, viste. Mi cañón. ¡Vaya peta, que tú más de morones! Es que la suspensión... Alemania tenía que parar a morir. ¡No! Nos metieron en el carro, viste. Si ya llegamos. Oye, ¿desde acá nos podemos matar por final? No, no llega. Hizo un montón, te lo juro. Mira, a ver. Sí, sí, sí. Sí, este es aparte. No te dije que justo terminando. Ah, ya, llegaste hasta ahí. Ah, ok, ok. Espero que no se te salga ahora. Si no nos crees. Espacio, espacio. Tú ve de frente... ¿Cómo se llama Alejandro? Ya ya los vi, Eric. ¡Avanza, avanza! Para la derecha, Eric. No podemos todos los contratos. Es que es más fácil de que nos agarren. ¡Ah, mierda, mi chico! ¿Te están disparando? Sí, me están cagando. ¡Aguanta, aguanta! ¡Satan es un loco, güey! ¡Wow! ¡Las va a cagar! ¡Ya la abriga! ¡Ah, chichas! Dispara, dispara todo. ¡Ah, te quedo! ¡Ah, jajaja! ¡Cuidado, señor! ¡Voy a salir! ¡Avanza un poco! ¿Tú qué me agachas? ¡Avanza un poco! No, ten cuidado, ten cuidado con nosotros. Ya, listo, salvemos de acá, el punto amarillo, el punto amarillo. Houston, tenemos un problema. Cuidado, vienen más, vienen más. Espéralos, espéralos, tenemos que ayudarles porque si no van a morirse. Aguante, aguante, aguante. Retrocede, porque miren, están acurrando. No, 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 en serio. Por fin. Cuidado, cuidado, que no se muera, que no se muera. Si no como los hitmen. Como que me voy para un lado. No, no, esta vez sí va a ser. Camara, que mague, esto es pilazo. Vamos, vamos, vamos. No me choques, sabes? Vamonos, 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 mierda. Están matando. Al Lohrider que viene, al Lohrider que viene. Puta, te apeteo delante. Al Lohrider. Al Lohrider. Ya, vamos, vamos. Vuelan, TP por las reglas. Ah, es que no se puede controlar. Que se muera Al. Aguante, ven por la rampa, por la rampa de tierra que lo estás al frente. Vale, vale. Vuelo? Y ahí a la izquierda. Da media vuelta, media vuelta, media vuelta. Eso. Ahí, espéralos, espéralos. Vamos a tomar la rampa. Al Lohrider está tan la que me va a ir el carro. Ven, 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 aguántalo. Nos atacan detrás. Sí, sí, sí. No, 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 no. Te quedaste ahí demasiado tiempo. Te quedaste ahí demasiado tiempo. Ya me agarraron ahí. Por fin te quedas, muévete izquierdo. Ya no estaba muy bien. Estaban ahí a mi costado. No, ya me agarraron, eh. Yo les he disparado, pero yo me los he bajado, pero ya muy tarde. Joder, déjame manejar a mí, güey. Sí, me jodan. Estás demasiado lag. Pero igual no las hemos quedado. Ah, bueno, bueno, está bien. Uy, lo quítate. Oye, a mí no es culpa mía. El que manejó fue Erich y me dejó al lado de los que me atacaron. Fue muy fuerte, muy fuerte. Empezamos igual desde esos tipos que vamos a ir a matar en esa plaza de ahí. Y de ahí ya, listo. Bueno. Yo manejó esta vez, ya yo manejó atrás. Ya, dale. Yo manejó... No, no. Vamos a ver. Yo manejó mejor, pero bueno. ¿Qué pasa acá? Estás dudando de mis habilidades. Básico. No, pero te dejó por tirando. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. What the fuck? Oye, te la suspensé. Ah, que la chingada. No, vio. Disparo, güey, disparo. Disparo. Disparo, disparo. Disparo, disparo. Disparo, güey. Oh, oh, oh. ¿Por qué otra vez hay cañón de pilotecnia? ¿Ah? ¡Flecha! ¡Flecha! No, cañón de pilotecnia otra vez. Ah, lol. Pero eso creo que ya se quedó. Pero no había munición. Y ahora estoy consciente. No, 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 no. Mátame, 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 mátame. No, no, no. Ya, listo. Vamos, 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 vámonos. ¡Suspectario aperitivo! ¡Rápido, rápido, cúrate! ¡Ya, vámonos! ¡Ya, voy, ya, voy! ¿Están en tus pajeros otra vez? Estoy esperando que el hermano se suba, ¿verdad? No, pero ya tenemos llantas. La suspensión, la suspensión, mira. Esa está muete la suspensión. Ay, hijo de sus putas. Ya está, ya no se le hacía. Es que por la suspensión, eh. Vámonos. Por la rampa, por la rampa. Por la rampa, por la rampa. ¡Oh! ¡Esta puta fan! No sé, güey. ¿Qué fue? ¡Vale! Este fue... Curva por pulso. Oye, ¿con qué reviento el AC4? Ah, ni idea. Ah, no sé. Ni idea, ni idea. No sé, no tengo idea. Ni idea. ¡Oh, shit! No puede, tendré que usar... ¡What the fuck! ¡Deja! ¡No sé! ¡Qué pinche carro! ¡Carajo! Veredas del orto. Ahora te chocas con la vereda y todo la mierda. ¡Ah, sí puede! ¡Qué razón! ¡Ah, te cuesta suspensión! ¡Qué mierda! Bueno, ya. ¡Vámonos! ¡Eh, eh! ¿Quién me lanzó una bola de aquí? Ahora me estoy lajeando. Déjate de estarte pajeando. ¡Eh, eh! ¿Qué pasa, Gaita? ¡Ah, qué pasa! ¡Ah, qué pasa! ¡Ah, qué pasa! ¡Ah, qué pasa! ¡Ah! ¡Vuelve a low rider, luego! ¡Ah, madre! ¡Pero ya estoy acá, Pia! ¡Ya está! ¡Ah, carajo! ¡Ah, tu carajo! ¡Ah, tu carajo! ¡Pai, yo daño! ¡Pero ya estoy acá! ¡Qué mierda! ¡Ah! ¡No! ¡Qué mierda! ¡No, no! ¡No lo van a matar! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Pero dice que tenemos que... Y ahora sí, y ahora sí. Está mal. Pichy negro. ¿Qué pasa acá? Hecho shit las caras. Incendiadas, no sé. No se ve nada. No se ve nada. Está superado, viste. Soy un vaya demonio, no mami. Eres un nigga con ganas. Nigga total, ni la mar se compara conmigo. ¿Quién es serio? Yo lo voy a ayudar. Oye, yo también necesito así mi carita media feita. Claro, es por el... El de Halloween. 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 ¿Cómo que Halloween? Mision fracasada, listo. Bueno, espero que les haya gustado esta parte. Vamos a seguir subiendo las siguientes misiones que hay acá de la mar. Así que, bueno, espero que les haya gustado esta parte y nos vemos un próximo video, amigos. Chao, chao. Chao. Platino para mí, platino para mí. No, ya no es platino, creo. Nos vemos, chao.